Música Bueno, acá estamos Estamos con mesa completa, señores Muy bien, muy bien Lunes, sienta la Argentina que avanza Vamos, Rivadavia Por Dios Primero lo primero A nuestro conde A nuestro duque A nuestro duque A nuestro capitán ¿Cómo que no? Nelson, ya está, asumilo Cristina, mirá La cámara te está Primero un saludo a todos Pero vos sos la ley Impresionante, Nelson Pero no hay ley sin un conde Toda de brillo La cámara además te está tomando Con un primer plano fenomenal Ahí está, ahí estamos Ofrendamos este cuerpo Hay un predominio Hay un predominio Bueno, de negros está El señor Lucas Bertero Sí con ese Irradia fuego ¡Ay, papá! Es medio mostazón, Nelson Medio marronete Irradia fuego Irradia fuego Quédate con eso Me quedo con eso, cálido Acá está el periodista político Más temido del país También irradia fuego Totalmente Que se hace el bueno Pero te manda una nota Domingo a la tarde Y hace un desastre ¿No? Catástrofe Catástrofe Claro El hombre que hoy Marca la agenda periodística política Dios mío Cosa que decimos con mucho orgullo El hombre que no Ya tiene tres curitas nuevas En la mano que usa el celular Gracias Además, ayer ¿Qué programa hizo, mami? Dios mío Dios mío Muy bien ¿Lo escuchaste en el son? Bueno, escucho No lo escucho todo Pero escucho un rato Sí, claro que te escucho siempre Yo escucho la radio Me encanta escuchar Y Cristina estaba escuchando Un ratito No, yo lo escuché Tenía motivos extra, viste Pero tiene algunos fans, Nacho Que son Sí Sí, sí De fierro Son sus suscriptores El núcleo duro El núcleo duro Viste que yo soy amiga De Elisa Faena Elisa Todo lo que dice Nacho Me lo comenta Me dice Ahora Nacho Hortelli dijo tal cosa Me lo manda por mensaje Elisa es una Así que yo Me escribió después Divina, divina Elisa Te mando un beso Es de lo que no hay Es de las Mabeles de Nacho Sí, sí Sí, sí Claro Porque tiene su suscriptora Las Nachitas Las Nachitas Las Nachitas Sí, Mabel escucha Mabel a veces escucha también ¿No, Mabel? Siempre, todos los domingos Primero arranco con Pizarro Y después sigo con él ¿Qué es lo que más te gusta De Nacho Hortelli? Mucha larga para el domingo Me gusta Me gusta que es muy espontáneo Muy bueno con sus compañeras Gracias Ahí con Miriam Salinas Qué voz que tiene esa locura Sí Y Nicolás Luca también Que lo sigo desde la época Que tenía el blog Relato del presente Sí, que tenía el blog Deje un cafecito Entra y deje el cafecito De la época de los blogs Es el último blog que existe Claro No queda un blog Sí, sí, sí Entra y deje un cafecito Para Nico Periodista comprometido Muy Y anticuca Desde hace muchos años Desde cemento Por eso Sí, sí Así que por eso lo banco Muy coherente ¿Cómo respeta la coherencia, Mabel? Mabel cuando la gente coherente La banco Por supuesto Sentido común azul Me encanta Me encanta el programa Y después al mediodía ¿Quién viene? Porque meten grabaciones No, no, no son grabaciones Son los mejores pases De Radio Río Avia Son los mejores De hecho Probablemente este pase En algún aspecto Esté reproducido El próximo domingo Claro, Mabel Yo quiero que lo pongan Aguasardi el domingo también Aguasardi Bueno, mucha gente Que haga doble turno Doble lo matás Sábado y domingo Pobre Aguasardi Bueno Yo lo quiero Aguasardi Bueno, bueno Bueno Discúlpeme Son mis gustos Es de la época de la revista Que lo sigo Me hizo una entrevista El sábado salió una entrevista La primera vez que me entrevistan De lo personal Para el canal metro Me sentí raro, viste Por favor Íntimo y personal Qué buen canal ese metro Bueno, me parece que podríamos Yo lo engancho a la madrugada Y veces cuando Me empastillo mal a veces Y me despierto Es Mabel Tico a dos de la mañana Y me pongo metro En los programas Y comerciales Claro No te privás de nada Mabel Y ves Y ves Y veo El programa de Mariquita Gallegos Veo La vidriera ¿Te acordás, Mabel? Con todo respeto Y el de Pocho Romero Fénix El de Pocho Mabel Eso es un viaje a los ochenta Sí Mabel ¿Te acordás cuando nos contabas Que ibas a las marchas? No puede más Pará que Mabel no puede más Pará más Y saben que enganché un programa Se quedó Se quedó ¿Cuál? ¿Cuál? Creo que está en Ciudad Magazine ¿Cuál? Un señor que hace casas Con Sí Sí Con Paul La Trapani Sí No me lo pierdes Sí Totalmente Pero Pero La Martín de Ivope Yo creo que Luis Ventura La tendría que llamar Paráptra Por el conocimiento Pero ¿Cómo? La tenemos que incorporar Como sociedad ¿Cómo no, Luisito? Ahí no se te va a escapar Ningún fallecido Y para conducir El Martín Fierro de radio Tiene que ir más Sí Domingo dieciséis Domingo dieciséis de junio Sí, Luis No me retes En la rural Sí, Luis Conduce Porque ya Estoy teniendo Algunas presiones Muchas siempre Porque me dice Tarico Me mandó un mensaje Como tiene función en Pilar Sí Domingo dieciséis Como llega, claro En el Teatro Gran Pilar Me dijo ¿No podés tirarme la terna? Está muy bien Para la medianoche Sí Demasiado Pero ese pedido está bien Hacerlo Lo peor es hacer un pedido Que es nominame Lo voy a poner Lo voy a poner A las ocho de la noche La primera terna Va a ser labor humorística ¿En qué se joda? Ahora Luis No lamento Le quiero preguntar algo Luis, Nelson Porque dentro del canal Hay como una internilla Porque Luis puso Va, puso Salió favorecida La conductora Tu polla Que es Karina Masoco En el buen sentido Lo digo Tu pollito Es que no estamos Ya en España No Claro, sí Luis Para Nelson Tiene razón Vino hecho un fuego Acá Sí, entre Mariana Fabiani La conductora de intrusos Que también estaba ahí Codeando para poder entrar Pero quedó Masoco Sí Está Coteto, ¿no? Sí, la amo La amo A Mariana también Lo hice por vos Gracias Luis El responsable de que esté Masoco Como conductora Sobo Sobo Vos sabés que lo hace El mate es muy particular Porque yo lo observo Y lo hace como Luis Landricina Ah, mirá ¿Cómo sería? Tiene la experiencia Con las montañitas Claro, que deja una parte de la yerba seca Es como una barranca Sí, sí, sí Y un rato dura Después se termina lavando un poco Pero bueno Lo que dura, dura ¿Cómo es el tutorial? Ya quiero saber El tutorial de Juan Matucci Para hacer el mate No, primero se coloca la yerba Tres cuartos de mate Se bate un poco Para que se vaya el polvo Y queda ya un poquito inclinada Se pone un poquito de agua tibia En este caso Más difícil Mínimo Y después el agua caliente Y después Se deja reposar unos minutos Cinco minutos Y después se toma el mate Juan Matea puede ser El tutorial Juan Matea ¿Es un trámite ante la FIP O es un mate? Nah, son cinco minutos Aquí me pongo a matear Pero el que toma café demora más ¿Por qué? Yo lo bato así en dos minutos Y bueno, pero El mate también tiene su preparación Para que sea más rico Después se puede tomar cualquier cosa Qué grande ¿Usted presidente toma mate? No, no lo veo Eso y las papas fritas No me gustan No, no le gustan Es asqueroso Aparte de ¿Cómo se enemistó con las papas fritas? Es algo que viene Desde muy chico Te pido que No te metas ahí Porque es una cuestión muy Muy personal ¿Ah, sí? Cuidado Uy, cómo le cambió la cara No sabes cómo se le nota La cara de mal humor Es como Guido Zulo El que el pollo con papa Le hacía llorar Pero por ejemplo Si ponemos unas papas fritas Acá sobre la mesa ¿Qué hace? No, o sea, digamos Te voy a pedir que las retires Ah Uy Ah, sí Uy, se puso Son material combustible ¿Cómo se puso? Qué cara Le cambió la cara Claro, claro Sí, sí, no No, no No me gustaron Uy ¿No? Le cambió la cara Le dije a Petobelo ¿Tenés guardadas papas fritas? No O sea, digamos No No Entregalas Digamos, o sea Bueno ¿Y qué más? Bueno, con la hierba Que tenían ahí guardada La hierba de Tolosa Paz No le iban a servir Los mates No, verdad Yo lo vi Se llamaba la hierba Sí Yo lo vi Digamos, o sea Así había ¿No? Así la marca es Yo lo vi Yo lo vi Ahora, digamos, o sea Sturzenegger nos dio una nueva forma de repartir los alimentos Así que lo vamos a aplicar, ese protocolo ¿Cómo es? ¿Cómo es el sistema? Sí, es un nuevo sistema, digamos, o sea Para evitar intermediarios Con drones Y de alguna forma, digamos, o sea Se hace un seguimiento de lo que es el alimento Digamos, o sea Pero bueno, para mí igual Saben que es una cosa muy alfonsinista esto Mirá Que no me gusta Claro, la caja papá Sí O sea, digamos Claro, no le gusta Así que, digamos, o sea Está a punto de derogarse Y se acuerda usted, Ministra Bullrich El sistema muy interesante suyo ¿No lo puede readecuar para ahora? Una filosofía muy, muy interesante Basada en el ser humano ¿Qué hace eje? En el ser humano En su cultura Su organización Su todo Es básicamente una cuestión Que elaboramos con Santiago Kobadloff Y que no lo pudimos aplicar Claro Y si acuerda que le dijo Zeynman No, no entiendo Bueno, Diego se quedó medio recalculando Recalculando Pero Y le dijo, Patricia, ya vas a entender Vos sabés que en el CONICET Ya hay varios papers En el CONICET Tratando de analizar eso ¿Sí? No me diga Pero no sabía que Santiago Kobadloff estaba trabajando No sabía que Santiago estaba trabajando en esto Mirá Te voy a repetir la frase que elaboramos con Santiago Es pensar que la Argentina Los argentinos Estamos muy, muy dolidos Y vamos a armar Un sistema Que ponga el foco en el ser humano Desde una perspectiva En el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano Su vida Su educación Su cultura Su bienestar Su seguridad Estén todos Bajo una filosofía Muy interesante Mirá Apa Yo también me quedé en medio, ¿no? Sí, sí ¿Qué filosofía? Ya lo vas a entender Sí, algún día lo voy a entender Es que Estamos rompiendo estructuras Vamos a hacer estructuras distintas Que van a Digamos Que no van a Viste cuando Vos decís voy a un médico Sí ¿No? Sí Y me mira solamente el brazo Y voy a otro y me mira el pie Sí Bueno Alguien que desde arriba Mire todo en su conjunto Desde un tono Holístico, holístico Desde el punto de vista físico y cuántico Muy bien Ni yo entendí Pero valoro Esta intención Que tenía juntos por el cambio De complejizar Aún más la realidad Que ya de por sí es compleja Hoy en cambio estamos en esta cosa Brutal Chavacana Ramplona Hoy directamente se habla así Sin rodeo Sin miramiento Santiago ¿Lo conoce el presidente usted? ¿Se lo podemos presentar al presidente ahora? Está acá Bueno Está bien Presidente Acá está el filósofo Santiago ¿Cómo estás? ¿Me presentás a Petovelo? No Bueno Digamos Un día Hacía una reunión El Dios Y los invitó Estuvo viendo las fotos Que se viralizaron en las redes Pero usted es su amigo Sí ¿Usted qué iba a presentar a su amiga? No, sí Digamos Es una gran ministra Ah, claro ¿Cree que tiene muchas cosas en común Petovelo con el señor Cobarlo? Santiago Un día quiero ir a tomar un café ¿A la vida? No, al Ministerio de Desarrollo Social No se llama así En la cazona En esa cazona Capital humano ¿Qué es el capital humano, Santiago? Capital humano Él hablaba justo de ver al individuo desde lo humano Sí Claro El humano como un capital No Es una visión muy materialista, ¿no? Mirá, mirá Pero bueno Ahora me parece que hay que tomar cartas en el asunto Porque La gente No se merece este destrato Muy bien, muy bien ¿Se duerme, Santiago? ¿Por qué hace así? ¿Qué se hace? Se quedó como una descarga Es una descarga, claro ¿Se acuerda, Santiago, cuando nos reveló Su situación de meditación en el trono? Sí Sí Qué momento Qué momento Filosofía pura Sí Y zapatos de goma Es que, Nelson, vos sabrás que es un lugar donde uno se concentra más Sí Sí En una época uno se especializaba en leer la letra chiquita de los champúes Sí Y de las cremas de espoir Ah Un premio al celular Ah Sí Después hubo amigos que tenían revisteros ahí No, cualquiera Sí Es verdad Ir a un baño y ver un revistero es cualquiera Se muero Cualquiera Claro No, no No me muero Tenías la revista La Maga Me muero, me muero Me muero Me muero De una que otra Teleclic De Carlos Ares La sex humor La Teleclic Erótico Guarda Las páginas de Altuna estaban todas No, claro No Eran con distintas funciones Dios mío Según el distinto tipo de material Claro Qué difícil Sí, sí, sí Y después se llegó al celular Mirá A esta cosa de todo el tiempo escrolear, ¿no? No Sentate a escrolear Y ya va a salir No Nadie quiere opinar No, no No No, no, no No, porque Ya va a salir el video que estás buscando Claro Nelson tuvo hace poco una situación Donde tuvo que No diga Generar paciencia Y No Para mí era Nelson KS No, no, no El Nelson verdadero No era necesario Pero era necesario Renovarlo ¿Volvió de Córdoba Nelson Cordobés o no? No, me quedé a vivir, querido Ah, y ¿dónde te instalaste? No, me italea allá en el Nono, que es tranquilo Pero les decís que sí Cerca de Ludovica Esquirru Claro ¿Y vas a ir por el Luritorco también o no? Bueno, si me invitan No, aunque vaya a ver si hay algún avistaje Sí, todo el tiempo ¿Vos sos de ¿Te gusta este mundo del avistaje? Total y absolutamente, querida No sabés lo que son los ovnis Son Ah, una cosa de loco Una luz Ajá Pero viste alguno alguna vez Sí He visto a uno en persona ¿Cómo fue? Se bajó un extraterrestre, así No sería Me dijo, no aguanto más con estos precios Me voy a la mierda No Se volvió Pegó la vuelta Pero, ¿en qué circunstancias estabas y cómo te sorprendió el ovni? Estaba re fumado No No sería Máximo K, que es amigo tuyo No ¿Se entendó? Puede ser, porque adquiría distintas formas Se entendó, se entendó El alienígena, ¿tenía bermudas? Sí, sí, sí Sí, tenía bermudas y tenía pelos en las palas Ah Bastante parecido Si hay algo que a mí me molesta Sobre todo cuando usan bermudas Que no se depilen Ah Mirá, te molesta el vello de las piernas Me molesta, sí Pero si no Pero hay algunos que son como el hombre de lobos Ah Claro Da mucho gris Sí Bueno, pero es viril el pelo Claro, claro Yo recuerdo una nota que le hicieron a la Reta Upa La apertura de Tinelli Una vez que iba en bicicleta Esos sketch que hacen Sí Y era como una especie de oso de peluche también La Reta En bicicleta Perdón ¿Vos sabés que yo me acuerdo? Porque a veces hacíamos ¿Vos participabas? Alguna que otra apertura ahí Sí ¿No fueron juntos a Disney World? Lo tuve que depilar Para que no salga tan feo en cámara No Pero todo lo que tiene acá No lo tiene acá Épocas en las cuales Tinelli influenciaba, ¿no? Es verdad ¿Qué época, no? Y ahora está a punto de... ¿Qué época, no? Sí Ahora está con... Se está por ir En las redes, ¿no? Es tremendo Yo a veces... ¿Vos sabés que cuando estoy deprimido Entro a leer los comentarios Cuando subo una foto con la latita? Ah Porque... Las cosas que le dicen, ¿no? Se lo tremendo Ah Ah No, y me imagino que así se siente Se siente inspirado a usted también ¿Por qué? Claro, claro ¿Asís qué? ¿Por qué así? No No, que así se siente inspirado Ah, pero sí que así decían No, no, Jorge Igual si querés mojar la media luna Siempre bienvenido Claro, sí Hasta ahí al acecho La media luna alerta, ¿viste? Estamos en una época Que como lo advirtió ayer Rosendo Fraga Ajá En tapa de la prensa Es un cambio Donde Javier el psiquiátrico Es el primer tecnolíder Claro De la República Argentina Entonces hay muchos que Vienen con la vieja escuela Con, bueno Ciertas cuestiones Y se están yendo a la vez Claro, es que están Los tecno-optimistas Como a mi ley Y los tecno-escépticos ¿Vos sos tecno-escéptico, Jorge? Yo soy escéptico a secas Ajá Claro Tantos años en la Argentina Donde invariablemente Todo termina mal ¿Y vos, Rosendo, sos tecno-escéptico O tecno-óptimo? Yo trato de ser observador Lo siento Yo trato de, digamos De ser observador Gracias por atendernos Gracias por el llamado, Cristina Gracias a Nelson Qué gusto atendernos Realmente Muchísimas gracias por el llamado Gracias No, pero me parece que Es diferente lo que plantea Estuve viendo el video completo De la charla que estuvo con Bukele ¿No es cierto? Sí, sí Parecía un streaming ¿No es cierto? Parecía un streaming ¿No es cierto? Un diálogo diferente Dirruptivo ¿Viste, Rosendo, cuando Cuando Bukele elogió al Estado Que el Estado puede ser mejor Que lo privado? Ahí me parece que No notaste tensión Un cortocircuito Bueno, lo que pasa Es que es un líder autocrático Ah, que más pareció a Cristina No, qué sé Es un líder de este siglo Pero que Donde todos cuestionan la democracia Claro En definitiva Lo que se está dando Es que hay muchas sociedades Que están cuestionando la democracia Pero se votó en El Salvador Sí Pero de manera No votaron las maras Pero bueno Votó el resto Claro, claro Forzó institucional Algunas cosas de la ley Para poder Claro Hay algunas cuestiones Bueno Que de lejos lo vemos bien Pero hay que vivir allá No, no Bueno Yo vi un documental Muy interesante En La Nación De Julieta Nassau Que fue No sé si se dice así El apellido Pido disculpas Si no Pero me parece que sí Que muestra Que la gente Los ciudadanos De El Salvador Estaban contentos Porque no podían salir A la calle Sí, era el país Más inseguro del mundo Prácticamente Y ahora Por eso Hay algunas cuestiones Que pueden llegar a resolver No lo podemos evaluar Desde el Pelegui No, no Yo digo La democracia es alternancia ¿No? ¿No es cierto? Sí, Rosemar Tener razón Bueno, esperemos Pero religió ¿Y? ¿Te acordás que le dijo En el saludo Le dijo ¿Cómo es eso de ser reelecto? ¿Cómo es eso de ser reelecto? ¿Cómo le dijo presidente? ¿Cómo le dijo? ¿Cómo es eso de ser reelecto? No Es importante La tarea que está haciendo ¿Ah, ya están pensando? Sí Mira ¡Apa! Uy Bueno, muy importante Y es inspirador Bueno, primero hace falta Que se viene un poquito más Con el presente Antes de empezar Claro La reelección Bueno, pero Nelson Digamos, o sea Lo importante Es que llegamos a mitad de año Claro ¿Te acordás cuando decían El año pasado en junio El dólar va a estar a 3.000 pesos? Sí, ya tiene dos lunas de miel Tres meses le da Por eso Y los pochoclos de Albístor ¿Dónde están? Sí, por eso En el museo de la Casa Rosada ¿No quedaron o no? Con los mocacines de Néstor Lo que pasa es que la gente Digamos que Que pronosticaba todo este caos Directamente Feneció Claro La que se moría por ir ahí Era Patricia Efectivamente De la ceremonia Que se pidió Y no pudo ir Yo me quedé acá Para cuidar la seguridad De todos Los argentinos Porque no podemos estar Ahora Distrayéndonos ¿Eh? Ahí está Así que No jodas Nelson Porque Bukele 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 Se inspiró en mí A la mierda ¿En serio? Porque previamente Eso lo habíamos hecho En Rosario Después se discontinuó Cuando ganó Alberto Fernández Pero La teníamos Encaminada Dentro De un contexto En el cual Nosotros Evaluamos Las variables Que tienen que ver Con la seguridad Referida Al ser humano Y al No se te entiende nada Digamos Esto es O sea Frases cortas Y rimbombantes ¿Podemos Reactualizar El vocabulario Y las calificaciones Del presidente De algunos dirigentes políticos? Sí, cómo no Por ejemplo Mauricio Macri El Prezi ¿Sigue siendo el Prezi? Bueno, es un dato Sí, sí Sí, digamos Un horario Digamos Bueno, no sé Si quieren aportar Horacio Rodríguez Larreta Un zurdo comunista Opa Cristina Kirchner Una chorra No Pero es más duro Con Larreta Que con Cristina No, o sea Porque Yo no le dije chorro A Larreta Es verdad Zurdo comunista Versus chorra Chorro mata Zurdo comunista Sí, digamos Igual los zurdos Tienen muchos crímenes En suave Así que Están ahí parejos Bueno ¿Qué más? El gobernador De la provincia De Buenos Aires Exacto Un marxista Que digamos O sea Está condenando A la provincia De Buenos Aires A un régimen Total Y absolutamente Decadente ¿Gerardo Morales? Desaparecido En inacción No No, o sea No está más Se ve Se divierte No existe Jorge Macri Bueno Es un amigo Presidente ¿Se anima a contar El chiste usted hoy? Sí Me encantaría Ah, qué buena onda Histórico Histórico En el pase Nunca Muy bien Cris Muy buena idea Gracias No contó nunca No contó nunca Bueno El que Tiene un antecedente Menem contaba chistes Ah Sí Hay un video Que se viralizó Hace poco Que está en las redes Con José María Listorti Y con Diego Pérez Cuando hacían El Insoportable Ah Que contó un chiste Realmente muy gracioso De Morriojano Sí Sí, sí ¿Vale la pena contarle ¿Se lo cuente usted O quiere otro? No, digamos O sea Lo que pasa Que se especializaba Digamos Era muy puntual Hacia su persona ¿Se acuerda Cuando usted imitaba Gente Puede imitar? Sí Sí Hola Soy Pedro Sánchez Soy un zurdo comunista Sí Bueno Quiero mandar saludos Antes que nada A gente que nos está escuchando A Jorge Bien Un gran abrazo A Patricia Alejandra Digamos O sea A Luisina de Santa Fe A Juan Alberto Mateico Que también nos está escuchando Desde Córdoba Qué lindo No, fenómeno Es el uno Digamos Qué grande Le mandamos un beso También Un beso enorme Para Juan Alberto Sí Mira A Fran Que tiene Tiene a su mamá Que es italiana Antonieta Lupino Porque hoy es el día El inmigrante italiano Así que Un beso a Giorgia Meloni También Epa, 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 epa Epa, epa Sí Otro saludo A María Luján Jiménez Que Nos escucha desde Morón Otro para Alicia Digamos O sea Otro para Leandro Digamos O sea Otro para Eduardo Y digamos O sea También para Gabriel Alberto González Y voy a contar Un chiste de gallegos Sí No Sí 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 Tres gallegos O sea Zurdos Como Pedro Sánchez Socialistas Digamos Llegan a la estación De trenes Cuando ya está partiendo El último tren del día De Madrid a La Coruña Entonces comienzan a correr Porque el tren ya está en marcha El primero Puede subir con ayuda del guarda El segundo Con mucho esfuerzo Logra trepar Pero el tercero No puede alcanzarlo Si queda en el andén Una persona ve esto Y le dice al último Bueno estadísticamente Tres De tres Subieron dos Es un buen promedio Pero el gallego Que quedó a pie Le aclara Sí Puede que tenga razón Pero el que tenía que viajar Era yo Ellos vinieron a despedirme ¡No! ¡Viva la libertad, carajo!